PIPA En la máquina del tiempo PIPA 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 Loopile mami, como el hierro, el imán. Si yo fuera un super-héroe me llamara Gutkommen. Andamos con los detox y ustedes, ¿en qué tan? Yo estoy en PIPAP, así que ponte... Pi Pas, Mi Pa, При Pas, Un Guadillo Dj Kufaro, el otro bando Dj Whiley Fran, dj la fragancia Dj Deprey Gaby music, Cepe music Con to' el flow relof y la record Team M2, Carlitos Fuego, Babi Flow, Grinio Ortiz, Fresa, El Blón, DJ Mickey, La Grasa, Fabio, BC One, y ahora vengo con el fútbol a la espalda. Pipa, 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 pipa.